También como presidenta del Partido Popular de Linares, quiero daros las gracias a todos en la primera comparecencia que hago como tal y precisamente con algo que me motiva, me mueve y me emociona mucho, precisamente con los jóvenes. Los jóvenes van a ser el pilar fundamental de esta nueva andadura en el Partido Popular. Contamos de forma importante con ello. Forman ya más de un 40% de la Junta Directiva de Linares. Incluso hemos incorporado a un miembro de nuevas generaciones en el comité ejecutivo. Para nosotros es un honor trabajar con los jóvenes porque siempre trasladan valores de solidaridad, de empuje, de determinación y de juventud, que si bien es verdad que no es un logro importantísimo porque eso les viene añadido y además se remedia con el tiempo, sí que es verdad que son capaces de generar la ilusión y la fortaleza que el Partido Popular necesita en estos momentos y que tanto reclama la ciudad de Linares. Como decía antes, para mí es un honor, un placer compartir esta mesa con ellos. Y quiero agradecer a nuevas generaciones de Jaén que haya tenido a bien venir a presentar estas jornadas que va a efectuar el día 6 de abril. Ahora después Roberto y Rafael lo explicarán mejor que yo. Pero sí que es verdad que han decidido venir a Linares, un referente en cuanto a las políticas de juventud desarrolladas por el Partido Popular, a presentar estas jornadas que ellos van a hacer. Fundamentalmente van a intentar en estas jornadas explicar las medidas que ha desarrollado el Gobierno central en los últimos días, concretamente se publicaba en el BOE el 23 de febrero, tendentes a favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y favorecer también el emprendimiento entre los más jóvenes. Con estas medidas que el Gobierno planteaba hace unos días, el Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, pretende generar en torno a más de 30.000 puestos de trabajo, de emprendimiento, de emprendedores en un periodo, una horquilla de cuatro años, desde el 2013 al 2016. Y traerá a pareada una inversión de más de 345 millones de euros. Eso es, a grosso modo, las medidas que las dos personas jóvenes, los protagonistas reales de esta tarde, vendrán a contarnos aquí y de las que se hablará de forma pormenorizada y desgranada en esas jornadas, que ahora después Roberto nos explicará de forma importante. Es abrumador, por no decir sangrante, el índice de paro juvenil que hay en España y en Andalucía y ya en Linares, centrándome en Linares, con tu permiso, Roberto, pues es terrible, ¿no? Entonces, cuando los gobiernos, los gobiernos no crean empleo, pero sí que crean las leyes, las condiciones, las medidas necesarias para favorecer aquellas cosas que en cada momento reclama la sociedad. Y los jóvenes estabais demandando unas medidas, un plan de empleo, si le podemos llamar así, es muchísimo más ambicioso que un plan de empleo. Pero yo también echo de menos un plan de empleo de la Junta y un plan de empleo municipal. Porque si bien es verdad que el Gobierno central ha sido capaz de hacer una dotación presupuestaria, estamos hablando de 3.400 millones de euros para cuatro años, para favorecer la inserción, la promoción empresarial de los más jóvenes, ¿dónde está el plan de empleo de la Junta, que es precisamente donde el índice de parados juveniles es el mayor de toda Europa? ¿Dónde está ese plan de empleo? Y bien es verdad que son los jóvenes los que van a tener en el futuro las condiciones más adversas para propiciar las prestaciones que necesitan en el caso de jubilación o de cualquier otra prestación que contabilice el número de años cotizados. El Gobierno central hace un llamamiento a la sensatez a la cordura y apostando dinero. Ya lo decían los clásicos, avergüénzate, avergüénzate de que tus palabras no coincidan con tus hechos. Mariano Rajoy dijo hace dos años que iba a apostar de forma determinante por los jóvenes y se están viendo ya los gestos, el dinero y la acción. Y esperamos y deseamos que las expectativas que este plan ha generado o que estas medidas han generado se cumplan sobradamente. Hablábamos en el inicio de que se prevé que se creen en torno a más de 30.000 puestos de trabajo. Ojalá no sean 30.000, sino que sean 60.000 que el efecto dominó, que la ilusión, la determinación y la valentía de nuestros jóvenes tan formados, los mejor formados de la historia, sean capaces de generar empleo para ellos mismos y, a su vez, para que puedan contratar a otras personas. Porque así también lo contemplan las medidas, contratar a personas con más de 45 años o aquellas que llevan parados de larga duración o incluso el primer trabajo o el primer contrato indefinido. Todas estas medidas llevan apareadas ventajas fiscales, ventajas laborales y ventajas de todo tipo. Con esto se pretende abrir la ventana de la esperanza y que los jóvenes mejor formados de nuestra historia sean capaces de ser emprendedores. Y algo que me parece muy importante y que no contempla el plan, pero yo a modo de iniciativa lo voy a decir, que si algo de verdad debe caracterizar la formación del futuro es que desde la escuela, desde primaria, estemos trabajando en generar emprendedores, en generar gente con inventiva, en generar gente generosa que quiera arriesgar su dinero para mejorar la calidad de vida de los demás. Y si eso lo conseguimos, apostando fuerte por los jóvenes, estaremos contribuyendo a un mejor futuro. Y a eso nos debemos los poderes públicos y así deben de ir derivando los discursos de los poderes públicos en el futuro. A dar ejemplo y a habilitar las mejores condiciones para que la vida de nuestros jóvenes se desarrolle sin tanto sufrimiento y con muchísima más determinación y muchísima más facilidad y más suavidad. Ángela, la jornada que se van a celebrar el día 6 de abril, la Intermunicipal de Jaén, en el que nos hablará, pues como hemos dicho, de la generación de empleo y la motivación a los jóvenes emprendedores para que puedan desarrollar sus trabajos y sus ideas. Nosotros venimos hoy aquí a Linares a presentar, como bien han comentado ya los compañeros, la Intermunicipal que Nuevas Generaciones de Jaén va a celebrar el próximo 6 de abril en la ciudad de Jaén. Bien, nosotros estamos ahora mismo, bueno, todas las corporaciones locales se encuentran ahora mismo en el Ecuador de la legislatura municipal y, por tanto, nosotros en este órgano consultivo que es la Intermunicipal de Nuevas Generaciones de Jaén vamos a analizar, en primer lugar, pues bueno, cuáles han sido las políticas que se han puesto en marcha en esta legislatura, que llevamos en marcha, en la mitad de esta legislatura, porque creemos que han sido muchas, que han sido buenas y que, además, bueno, pues, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, han sido medidas que, en cierto modo, han tenido que paliar o lidiar para paliar la situación que padecen los jóvenes en todo y cada uno de nuestros municipios. Ese va a ser uno de los grandes objetivos, pero, claro, todavía queda el resto de la legislatura, quedan dos años y, por tanto, nosotros también vamos a realizar esas propuestas en el órgano consultivo para que los cargos públicos, que son los que pertenecen a esa Intermunicipal, no solo analicemos esas políticas que se han puesto en marcha estos dos años, sino que, además, pues, con todos los agentes sociales a los que vamos a convocar, pues, podamos analizar también cuál es la situación de la que partimos ahora, que no es la misma situación que la que teníamos hace dos años, para continuar desarrollando políticas de gobierno donde tenemos la responsabilidad de gobernar y de oposición de proponer en aquellos municipios en los que estamos en la oposición. Por lo tanto, digamos que los objetivos de esta Intermunicipal, que, como digo, se celebra el día 6 en Jaén y que tenemos el placer de convocar o de anunciar y de poner de largo en la ciudad de Linares, pues, tienen, en principio, esos dos grandes objetivos, y bien es cierto que debatiremos con muchas más propuestas y muchas más iniciativas, que son, por un lado, analizar lo que tenemos ahora mismo puesto en marcha en las corporaciones locales, tanto si gobernamos como si estamos en la oposición, y, por otro lado, pues, bueno, desarrollar propuestas e iniciativas para que también donde gobernemos o estemos en la oposición se planteen en los ayuntamientos de la provincia de Jaén. Además, digamos que esta Intermunicipal va a girar en torno a una de las propuestas estrellas que, digamos, que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy y que, además, bueno, es también un compromiso cumplido del PP con los jóvenes de España, con los jóvenes de Andalucía, de Jaén y de Linares, que es esa estrategia de emprendimiento y de empleo joven que se presentó, como bien ha dicho nuestra compañera y presidenta Ángeles, tan solo hace unas semanas. Es una línea de actuación con el único objetivo de que España y sus jóvenes vuelvan a ser el país de las oportunidades, pero, sobre todo, el país de las oportunidades para los jóvenes de este país, de esta tierra, que son, en definitiva, el futuro de España, de Andalucía y de Jaén. Por lo tanto, creemos que no solo tenemos que dedicarnos a ver cómo va la gestión municipal, a qué tenemos que dedicarnos en estos dos últimos años de la legislatura y, sobre todo, pues, bueno, vamos a centrar nuestro trabajo en un plan, que es el plan de empleo juvenil, en esta estrategia de emprendimiento y empleo joven, que, además, debemos resaltar ese grado de consenso que ha recibido, pues, está consensuada, en valga la redundancia, pues, con todos los agentes sociales también de nuestro país, sindicatos, patronal, etcétera. Además, bueno, pues, esta estrategia de emprendimiento y empleo joven, pues, bueno, conjunto de medidas que se agrupan en tres categorías, que, desde luego, esas cien medidas que agrupan este plan, no las vamos a desgranar aquí, porque la verdad es que nos llevaría bastante tiempo, pero están centradas en la formación, en la contratación y en el emprendimiento, que es el principal objetivo del Gobierno para que los jóvenes recuperen el empleo y la prosperidad. Podemos mencionar algunas de ellas y a modo de resumen, porque, como digo, bueno, son cien medidas que son muy extensas, muy amplias, pero no detenerlas todas. Pues, bueno, tenemos, por ejemplo, el cien por cien de la reducción, el cien por cien de la cotización de las pequeñas y medianas empresas que contraten a jóvenes parados a tiempo parcial, o también ese cien por cien de la reducción de la cotización de las pymes a las empresas que contraten a jóvenes parados de forma indefinida. Además, esto se beneficiarán, pues, concretamente, un millón trescientos mil empresas en nuestro país, nueve de cada diez empresas van a ser beneficiadas por esa reducción del cien por cien de la cotización y serán dos millones novecientos mil autónomos, concretamente, los que se beneficien con estas medidas. Y los jóvenes parados que tengan, pues, bueno, que van a tener esa reducción serán, bueno, el noventa y nueve por cien de las empresas españolas serán también las que tengan menos de doscientos cincuenta trabajadores, tendrán el beneficio del cien por cien de esas empresas y el setenta y cinco por ciento de esas empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores también se verán beneficiadas por las medidas de Rajoy en cuanto al plan de empleo joven puesto en marcha hace unas semanas. Además, bueno, hay bonificaciones, como, por ejemplo, la seguridad social, la tarifa plana que todos conocemos de los cincuenta euros, que antes era de doscientos cincuenta y cinco y, bueno, pues, hay importante esta medida también para la, para la, en fin, para la gente joven o para los jóvenes emprendedores o el treinta por ciento de la bonificación a partir del séptimo mes que, bueno, pues, también que esto supone un ahorro de dos mil euros el primer año de trabajo, ¿no?, y el demás, y los demás a partir de novecientos euros. Además, bueno, la verdad es que son muchas medidas, como digo, que podíamos degranar aquí con mucho detalle, pero, bueno, por tampoco meternos en algo que, digamos, bueno, pues, no es lo que veníamos a presentar, que, precisamente, la intermunicipal, pues, bueno, la verdad es que ya tendremos oportunidad de hacerlo con todos los concejales, con todos los concejales, tanto de Gobierno como de oposición, de todos los cargos públicos de la provincia, de nuevas generaciones, de aquellos compañeros, que no solo para cargos públicos, sino también para todos aquellos afiliados que, bueno, pues, vean o quieran ver cómo es el trabajo que desempeñan sus cargos electos y también vamos a desempeñar en este intermunicipal, como digo, junto a esos dos piares fundamentales, el análisis de este estrategia de emprendimiento y del plan de empleo joven. También tendremos una jornada formativa por la tarde, que, bueno, pues, será también para que los jóvenes de nuevas generaciones, pues, con vista, sobre todo, ya a las elecciones municipales, que parece que quedan muy lejanas, pero aún quedan dos años, solo quedan dos años, bueno, pues, les sirva para esta jornada para formarse de cara a esas elecciones que cerraremos en el año 2015. La verdad es que el balance que realizamos desde las nuevas generaciones de Jaén con estos dos años de legislatura, ahora que tenemos el ecuador de la legislatura sobre la mesa y para analizarlo, bueno, tenemos y realizamos un balance muy bueno, muy positivo, y realizamos un balance, la verdad, que satisfactorio, porque los jóvenes que están trabajando, como digo, yo siempre defiendo, es más, casi defiendo más a los que están en la oposición que a los que están en el Gobierno están realizando una labor espectacular allí donde tenemos un concejal de nuevas generaciones, porque la verdad es que se está partiendo el pecho en defender, pues, bueno, las políticas que se están llevando a cabo y, sobre todo, en proponer, allí donde tenemos oportunidad para que esta situación, pues, entre todos, desde el Gobierno central, ojalá también lo hiciera la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, que, lamentablemente, tampoco caga mucho, y los ayuntamientos, pues, entre todos, arrimeamos el hombro y consigamos salir de esta situación. Por lo tanto, como digo, nosotros venimos a presentar y a poner de largo esta intermunicipal que, bueno, pues, se lleva sin celebrar un par de años, la verdad que es el momento, como digo, oportuno para analizar, como digo, esas políticas que hemos puesto en marcha y, por lo tanto, bueno, yo creo que los resultados van a ser muy positivos para la gente de nuevas generaciones, por supuesto, pero sobre todo, y es lo más importante que saldrán iniciativas y propuestas que servirán para que los concejales jóvenes de la provincia, pues, bueno, propongan, donde estemos en la oposición al Gobierno, pues, esas propuestas y, valga la redundancia, de nuevo, que vamos a desarrollar en la intermunicipal que celebremos en Jaén y allí donde gobernemos, pues, poner en marcha todas esas políticas que sean necesarias en la medida de las posibilidades de los ayuntamientos, no podemos olvidar que no tienen las competencias, pues, se pongan en marcha esas medidas para que, bueno, pues, entre todos y, como digo, arrimando el hombro, los jóvenes de Jaén, los jóvenes de Linares, de Andalucía y de España, pues, tengan el futuro que se merecen, porque no puede ser otro que el de garantizar, pues, que esta tierra salga adelante con el trabajo y con el esfuerzo de todos.